Estamos con una agenda bastante nutrida que continúa un poco el trabajo que ya hicimos en la ciudad de San Carlos de Bariloche donde alrededor de 700 personas se acercaron al móvil que recorrió distintos barrios de Bariloche y estamos haciendo lo mismo en el Bolsón. Hoy largamos acá en el barrio Esperanza, ya desde temprano con concurrencia de ciudadanos y vamos a estar hasta las 16 horas y mañana vamos a estar en el centro de la localidad, en el Paseo Los Pioneros. Después nos vamos para arriba a la pampa del mallín ahogado, también la idea es llevar el móvil hacia lugares que están alejados de nuestro centro de atención. Recordemos que el registro tiene oficinas en todas las localidades de la provincia y que la idea de esta oficina es justamente dar cuenta que tenemos un territorio muy amplio y sobre todo en estas localidades que han crecido mucho, que tienen lugares rurales, también llevar ahí. Así que ahí vamos a estar el jueves en la pampa del mallín ahogado y el viernes volvemos a cerrar acá en el centro del Bolsón, también en el Paseo Los Pioneros donde vamos a estar atendiendo desde las 9 hasta las 16 horas y obviamente si amerita nos quedaremos un rato más. A veces dependemos un poco de la conectividad, que por suerte está siendo muy buena en estos lugares. Así que bueno, la experiencia en general es muy buena y es muy buena en lo que es esta temporada de verano y además vale decir que el móvil tiene una agenda muy nutrida para lo que es este año 2022 que es un año a nivel registro civil, nosotros lo vemos como un año de recuperación, recuperar el tiempo perdido en lo que fue sobre todo los meses de mayores restricciones de la emergencia sanitaria y también fortalecer esta institución, o sea sabemos que es importante el trabajo del móvil pero también sabemos que es importante el fortalecimiento de las oficinas, sumando gente, sumando equipamiento, todo el trabajo que estamos haciendo en la planificación y en los hechos de relevamiento de las condiciones de trabajo en los edificios. O sea, hay una agenda muy nutrida a nivel registro civil en distintas temáticas que estamos trabajando con el ministro Rodrigo Boteler, con la gobernadora, así que realmente es una agenda que para nosotros entusiasma mucho y esto obviamente, tener el móvil acá, acercar el móvil a la gente, a los ciudadanos de Bolsón. Vivir muchos años en esta localidad, así que le tengo un afecto particular. Volver a estos barrios, me parece que es un gesto también para con los vecinos de Bolsón. Los vecinos que estén interesados en realizar algún trámite, vienen directamente, tienen que sacar turno, ¿cómo es la modalidad? Sí, estamos atendiendo, estamos dando alrededor de 100 trámites por orden de llegada. Aclaramos que en estas oficinas nos estamos concentrando en lo que son los trámites de renovación de DNI. Recordemos que está la renovación obligatoria de los menores entre los 5 y 8 años, la primera, y los mayores de 14 años tienen la renovación obligatoria también. En el caso de los adolescentes pueden venir solos con su partida de nacimiento y en el caso de los niños tienen que venir acompañados de un progenitor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!